Jesse Uribe es un reconocido cantante y compositor colombiano que ha conquistado el corazón de miles de fanáticos en todo el país. Su talento y carisma lo han llevado a convertirse en uno de los artistas más populares de la industria musical. Con una trayectoria de más de 10 años en la música, Jesse Uribe ha logrado posicionarse como uno de los exponentes más importantes del género popular en Colombia. Sus canciones son un reflejo de su pasión y dedicación por la música y han logrado conquistar los primeros puestos en las listas de éxitos. Actualmente se encuentra casado con la también artista de música popular Paola Jara. Ambos han conformado una de las parejas más estables de la farándula en Colombia, pero asimismo una de las más controversiales pues desde que se hizo pública su relación se ha hablado de una infidelidad por parte del cantante humangués a su exesposa Sandra Barrios. A lo largo de su carrera Uribe ha lanzado varios álbumes que han sido aclamados por la crítica y el público. Canciones como Dulce Pecado y Matemos las Ganas se han convertido en verdaderos signos para sus seguidores. Uribe tuvo cuatro hijos con Sandra Barrios, con quien mantiene una relación estable pues es papá comprometido. Además de que legalmente debe hacerlo el artista envía mes a mes una cuota alimentaria a la madre de sus hijos para cubrir sus gastos. El cantante hace poco reveló la cifra que le envía a sus hijos lo que dejó a muchos usuarios sorprendidos que lo tildaban de tacaño. El mumangué se cansó de los constantes señalamientos e insulsos y terminó confirmando que él les daba mensualmente a sus hijos 30 millones de pesos. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Está buena esta cuota o necesita más? Déjenmelas ahora en los comentarios.